¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bueno, me encanta saber que están ahí del otro lado. Bienvenidos a este nuevo especial de Road Movie por el Mundo. Me encanta saber que compartimos, que viajamos, que disfrutamos juntos aquí a través de la pantalla de C5N. Les cuento un poquito, estoy acá en la intimidad de casa, estoy esperando al taxi que me va a llevar a Ezeiza. Hace mucho frío. En Buenos Aires, pero me voy al calor. La pregunta es, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahora mismo, este viaje comienza, este nuevo especial de Road Movie, nuestro destino, es la Ciudad de México. La última vez que estuve de visita en la Ciudad de México, no sé si lo recuerdan, pero fue con este galanazo que se convirtió en bestia. Miren. Dan Stevens, exactamente, el protagonista de Bella y Bestia. Y ahora vamos a estar con otro galanazo, un ídolo absoluto, total. Estoy feliz, emocionada por esta oportunidad. No saben lo que significa para mí saber que en cuestión de horas, mañana mismo en la Ciudad de México vamos a estar a solas con él, con Tom Cruise. Así es, porque Tom Cruise regresa a la pantalla grande y en esta oportunidad con un súper clásico de suspenso, de terror, con la momia, que en esta oportunidad es personificada por una mujer. Así que nos vamos a la Ciudad de México a charlar, a conversar y a conocer a todo el elenco de esta peli. Así que Ruben Movie te va a dar un acceso exclusivo, ¿eh? ¡Nos vamos a México! Bueno, acá estamos en 6 a 10 y 20 de la noche. Estamos esperando ya esta lista preparada para embarcarnos, pero aquí no es México. Atención si sos fan de Tom Cruise y lo seguiste, si lo amaste, si creciste, viendo sus películas de Jerry Maguire, pasando por Top Gun. ¿Cómo olvidar el clásico de Top Gun? Que regresa, ¿eh? Bueno, de hecho ya adelantó un programa de televisión australiano que el próximo año arranca las filmaciones. Así que por supuesto le vamos a hablar de lo que será la vuelta de su personaje en Top Gun. Y vuelve la momia y le está protagonizando y además produciendo. Así que vamos a estar con él en la alfombra roja en este gran estreno de la Ciudad de México. Y también por supuesto conociendo y compartiendo un día junto al resto de las estrellas y del elenco, ¿eh? Así que bueno, si sos fan de este clásico y de esta película, preparate porque tenemos un gran especial para compartir, para disfrutar acá en la pantalla de ese 5N desde la Ciudad de México. Y este viaje y esta aventura... Así es. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos acá, aterrizada en la Ciudad de México. Acabamos de llegar... Miren, nos recibe con una temperatura muy agradable, muy linda. Señor, ¿cuál es más o menos la temperatura? ¿Cómo está? 20 grados, estamos en pleno verano, ¿no? Igualmente ahorita... ¿No? No, no estamos ahí. Siempre la pifio, siempre la pifio con el clima en México. La última vez que viene en México traje toda ropa de verano, traje hojota, saje sandalias. Me morí de frío por no decirme, agué de frío. Tremendo, tremendo, tremendo. Hay mucho tráfico en esta ciudad. Señora, ¿esta hora cómo viene el tráfico? Le pregunto. Ah, o sea, normal. Normal. Pero convengamos que el DF es una ciudad complicada, ¿no? En materia... En materia de tránsito. Sí, pero ahorita es domingo. Temprano, no creo que haya mucho tiempo. Por un momento me había olvidado que es domingo. O sea, imagínate cómo estoy, que no sabía que era domingo. Bueno, nada, vamos a disfrutar de estos dos días a full acá en la Ciudad de México. México lindo, bonito. Hola, miren lo que es esta vista. Recibí, me dieron un upgrade de habitación. Lo cierto es que llegué muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana. La habitación no estaba lista, tuve que esperar. Son casi las 3 de la tarde. Así que, bueno, nada, manera de compensar estas horas que estuve sin tener donde dormir. Me dieron esta tremenda, hermosa habitación. Miren lo que es esto. Este es el sector recorriendo. Hoteles del Mundo con Barbie Simmons. Bueno, qué lindo día. Ya saliendo del hotel, aprovechando de recorrer un poco de esta bella, linda ciudad. Y estoy justamente enfrente del Hotel Four Seasons, donde mañana vamos a estar haciendo las entrevistas a partir del helicón de la momia. Así que estoy aprovechando para cruzarles ahí bien cerquita. Ahí enfrente mismo donde los estoy mostrando. Y me voy a estar encontrando con una amiga argentina que casualmente está acá. Bueno, nada, me imagino que viajar por trabajo, mientras ella se pone el lipstick, todo el brillo, porque le encanta, sale siempre espléndida. Me imagino que venir a trabajar y encontrarse, casi que de casualidad, con una amiga tan querida. Mírenla, ella. Espléndida siempre. Hola, chicos, a todos. Yo soy diseñadora, en realidad. Hago vestidos, la de la chica Sister Solniki. Pero vestiste a figuras internacionales. Bueno, nada, mañana hay una gran entrevista. Me quieren llevar de... ¿Cómo es? De asistente, de maturadora, de lo que fuese con... Melly quiere conocer a Tom Cruise. Esa es la... La realidad es que Melly quiere conocer a Tom Cruise. Bueno, estamos acá con el resto de periodistas, colegas de todas partes del mundo. Hay gente de Brasil, hay gente de Francia, de todas partes. Estamos acá en las oficinas de Universal Studios en la Ciudad de México. Y ya vamos a empezar. Estamos a punto de ver la película. El siempre concentrado, siguiendo sus redes, sus dos millones de seguidores que lo siguen. Estrella del Perú. Gente que le debo dinero. ¿Qué tal? Hola, ya sos una estrella en Argentina. No me digas, gracias a ti. ¿Estas expectativas por ver la momia? Me gusta que Universal haya relanzado sus monstruos así. Es un estudio clásico por eso. Y ahora con el chato Tom Cruise, ¿no? En Perú decimos chato. ¿Qué chato? Petizo. Petizo. ¿Pero estás petizo como dicen? Lo vas a ver mañana. Bueno, estamos acá. Acabamos de salir de ver la peli impresionante. Realmente muy, pero muy entretenida, muy buena. O sea, cumplió su cometido, ¿eh? Porque no deja de ser una película de terror, de monstruos. Un par de veces pegó un grito. Tremendo. Ahí está él. En primerísimo plano. Mariana va a estar a solas charlando con él. Con Tom Cruise en la alfombra roja, protagonista de La Momia. Vuelve con todo, con este super film tan, tan, tan esperado. Así que nada, nos vamos a dormir. Estamos saliendo, son las ocho y media. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo andan? No, no, tempranito de la mañana. Ya a punto de salir para las entrevistas. Es un gran día que nos espera por delante. Arrancando bien el bienito. Con Capuchino. Acá en la Ciudad de México. Bueno, y cruzamos para el Concesos. Es donde vamos a estar hablando, conversando, compartiendo, conociendo todo el elijo de la película que vimos ayer. La película realmente es tremenda, logró su cometido. Mucha acción, mucho sorpreso, mucho terror. La nueva versión de La Momia, que fue personificada por una mujer. Vamos a estar hablando con Sofía, un poco catiosa de origen alfiero. Que, bueno, vivió, se creó en Francia. Tenía la oportunidad de trabajar con la guerra. Nuestra música como Madonna, como Michael Janssen, es una bailarina profesional. Y, bueno, se largó a la actuación y hoy está triunfando a participar de Kingsman. Estuvo en Star Trek y ahora se luce junto a Tom Cruise en esta nueva versión del clásico de La Momia. También vamos a estar hablando con Annabelle Welles, esta actriz bellísima de origen inglés. Que es la novia de Chris Martin, es la envidia de los afortunados de la vida real. Está paseándose por París, abrazada de la mano del líder de Colquay. Y la ficción tiene la suerte de chaparse, no, 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 no. Estamos acá en pleno pasillo de la reforma, es como la 9 de julio de México. Buen día, Pilu. Está muy linda. Ay, qué amor, estoy dormida, todavía no me desperté. Qué production, ¿eh? De tranqui, de día, en un rato nos vamos a poner de lado. En un rato nos empilchamos. Baratón Cru, yo igualmente ya arranqué, arranqué bien tranqui. Bueno, así como indica el cartel, aquí nos registramos, todos los periodistas de todas partes del mundo. De Panamá, de Francia, de Perú, de Brasil. Aquí estamos, ¿eh? Tempranito de la mañana ya, apunto a registrarnos para nuestras entrevistas. Hola, Sofía, it's lovely meeting you. I love you, Natalia. Congratulations, your performance, it is a remarkable performance. Thank you. I even had nightmares with you last night. Really? I was the whole movie watching, I was like... Really? It was really scary. Thank you. Did you enjoy it? I enjoyed it a lot. I'm glad I followed you all the way up to your brains. So, you are the mommy, it's your movie, you are the female mommy, female monster. How crazy, how cool is it? It's nice. That's really cool. It is, right? I think it's wonderful. I love our director for having thought about this character in that regard, and to having given that powerful, strong role to a woman, and even more. Makeup, it's incredible. How long would it take every day? Yeah, we did 24 screen tests to find all the looks, and then we did six hours for the longest makeup. Oh, my God. And four hours for the shortest makeup. Have you ever went back home, dressing like mommy just to threaten someone at home? A few times. You know, I had to de-rig, which is remove all the makeup in a bathtub, for about an hour and a half. Right. In a hot bathtub. It's not as glamorous as it sounds, but I had an amazing makeup team that made it all easy for me. I was working right next to Tom Cruise. I mean, I heard many co-stars saying that he's not a diva staff at all, and he's one of the most generous stars in Hollywood. Incredibly, incredibly generous and lovely, and he's funny, and his knowledge about movies and his passion about films is incredible. I enjoyed working with him. He's an incredible man. I really enjoy every moment with him. The funny part is, while we're all Argentinian women, we want to kiss him, you were fighting the whole movie with him. I kissed him. You did? Yeah, it's true. And I liked him. Yeah. How was that? It was wet. Welcome to a new world of gods and monsters. What did Madonna say about you acting? I mean, you quit dancing, you were on tour with her for many times. How was that experience? And what did she say when you said that you were going to act? She said, you know, she asked me if I had booked a movie, and I said no, and then she said, well, what are you going to do? She was, like, in a very sweet way, like, worried. And I said, I need to focus on it for quite a while. I need to, and then if it takes two years, then it took two years to get Kingsman. But she really encouraged me when I was dancing with her. I was already at the theater and we talked about acting at length, and I think she's, you know, she's happy for me, and she's very supportive and encouraging. I know you love Almodovar. If I give you the choice, between Almodovar and Madonna, which one would you choose? You can't ask me to choose. One I danced with for 10 years, and the other one I've just never met. Would you like to work with him? I would love to, yes. I would love that. Hello, Almodovar. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Run! Run! Welcome to a new world of gods and monsters. Hello, Annabelle. It's lovely meeting you. Me too. Congratulations, movie. It's fantastic. Thank you so much. And I have to say, you made a very incredible, fresh person of The Mummy. I mean, it has action, comedy, romance, humor. It has everything. There's nothing missing in it, right? I think, you know, I feel very happy about how the movies turned out. We were, you know, we felt it was so important to pay homage to the classics, that, you know, the classic catalog of all the monster stories, and especially The Mummy. and we wanted to bring it into the modern day and make it a modern classic. So I'm glad to hear that you responded well to it. She did something to me. What was the biggest challenge of doing this kind of movie, a classic of all time? I think, you know, the responsibility to honor, you know, the fact that it's a catalog that built Universal Studios, you know, and getting the chance to turn a story that's been passed down from generation to generation and turn it on its head and breathing life into it so that it can carry on into the future. Yeah, there's a lot of pressure. Were you a fan of The Mummy in your childhood? I grew up watching all the monster movies, and, you know, The Mummy was one that I watched, and I felt very perplexed, I felt very confused because I felt for this character, and I also had fear. I loved how it played with my moral compass, but yes, I was. The very essence of evil calls to you now. Get in it! Kick her ass! Was it fun to make as it was fun to watch? It was as fun to make as it is to watch, for sure. You know, I got to work with people that I dreamt of working with my whole life, and, you know, and then for us all to enjoy the experience as much as we did, and we worked incredibly hard, and I think it paid off. From animal to The Mummy, I mean, definitely terror, and it's your thing! Yeah, I don't know how that happens! I mean, you know, yeah, it's, you know, a genre that I love, it's so escapist, it really engulfs your imagination, and so, you know, for an audience, I think it's just wonderful to go to the cinema and have that experience through the medium of film and feel terror and feel fear and then excitement and all those things, so I think that's why I'm going to do it. Run! I wasn't working right next to Tom Cruise, I mean, a super huge Hollywood star, and actually he said that you were the key and you were the truly hero of this hero G scene. Thank you! And if it wasn't for you, that scene could not be made. Well, you know, it's just, it was just a dream come true working with Tom. He is everything that you want Tom Cruise to be. He's full of life and a passion and he loves cinema, he loves his audience and he really, you know, does everything to make sure that the audience has the best experience. And yes, he does love to add a dangerous stunt scene and he did that in our movie with the Zero G sequence. How was that possible? How did you get to the Zero G? Well, we had a little idea of a plane crash in the beginning of the film and then Tom said, okay, I like this but I want to do this for real. I want to go into Zero G. How risky? It was quite risky but only with Tom would, you know, the studio believe it was possible and they supported him all the way and I supported him. I think, you know, I think I was, given a full sense of bravery just because I got into the studio. I'm scared. It takes a monster to defeat a monster. Did you almost get hurt? Yes, actually, there was one moment where we're tumbling through and in Zero G you have 30 seconds of weightlessness and then they count down five, four, three, to the return of gravity. When gravity returns, it returns at double the strength and I got caught on a bar with my pack. How scary is that? And at five, four, three, I said, Tom, I'm stuck and then of course he went, I got you, Amba. I saved you. I saved you. In classic Tom Cruise fashion, he did. Was there vomiting or like someone throwing up? It's famously called The Vomit Comet in science and in film and if you can imagine the most extreme turbulence on a flight, that's what it was like and we did it 64 times and yes, a lot of our crew was sick but I think Tom and I got through it, me because I just didn't want to be the girl that was sick on Tom Cruise and him just because he's a professional and we knew that we were in France in Bordeaux and I think our crew would much rather be having wine in the sunshine than being up there Thank you so much. It's lovely meeting you. Can you say hi to all the fans in Argentina in Spanish because I know you speak perfect Spanish. No, I don't speak perfect Spanish. Invite all the fans to watch The Mummy. Very good. La película, La Mumia. Yes, un besito y no. Muy bien. Gracias. Your Spanish is amazing. I mean. Lovely meeting you. Thank you. Run! Well, we're going to put all the fans in the future. We're going to leave a day divino in the city of Mexico. We're going to be ready to go to our encounter with Tom Cruise and the Alphombra Roja the premier mundial here in Mexico of La Mumia. Ya estamos acá. Llegamos. La antesala de la Alphombra Roja. Todo lo que se está viviendo es impresionante. ¡Miren los fans! Hay una gran expectativa a todos los fans en México. ¿Cómo andan? ¿Están con muchas ganas de ver a Tom Cruise? Ah, claro. No nos lo podemos perder. ¿Película favorita de Tom Cruise? ¿Cuál ha sido? Top Gun. Top Gun. ¿Vuelve Top Gun? Sí. Ya es un hecho. Está confirmado. La segunda parte sí. Estoy muy emocionada por eso. La cara de babosa de la mascota. ¿Te gusta Tom Cruise? Al parecer le gusta porque saca la lengua. Así que le gusta. Ya llegó Tom Cruise. Ya está desfilando por la Alphombra Roja. Ya está saludando a varios medios mexicanos. Estuvo conversando. Se hagan sus fotos con los fans. Ya en cualquier momento lo tenemos con nosotros en exclusiva para toda la Argentina. Acá a través de la pantalla que es un colegio especial. Vengo La Mumia. Con él. Creo que La Mumia está visitada. Aquí estamos. C5N presente en la Ciudad de México en el icónico Museo Sumaya en la antesala de la Premier de La Mumia. Aquí estamos. La alfombra roja está repleto de fans de chicos de todo México. Estamos todos ansiosos por ver a Tom Cruise. Por supuesto que estará todo el elenco Anabel Welly Sofía Butela el director Alex Kurtzman estuvimos conversando con ellos en la mañana en el día de hoy pero ahora tenemos nuestro encuentro a solas con Tom Cruise en un ratito que estará desfilando acá por la alfombra roja conversando con el resto de los medios de todo el mundo y por supuesto C5N no se podía perder esta gran oportunidad de estar en México con la alfombra roja con él con Tom Cruise You have no idea what you have unleashed What the hell? I'm finally here with the one and only Tom Cruise How are you Tom? We love you in Argentina so much Thank you very much Beautiful country Congratulations movie In Argentina I want to say hello to them How did you get out of that plane? There's not a single scratch on your body You are alive because you were cursed Cursed? I don't want it So first of all congratulations movie it's incredible Why did you choose to do The Mummy? What attracted you to do The Mummy? First of all I loved that as a kid I saw the original that was made back in the 1930s and it's I remember seeing it when I was six years old on television in black and white it's very scary and I made interviews I love monster movies and then Universal said that they were going to create this whole universe called The Dark Universe with all these monsters and I just thought this is an opportunity I don't want to pass up Alex sent me the photo of Sophia's The Mummy Thank you Fans are going crazy Nice and I just thought to have this opportunity to create something you know when I got involved there wasn't really a script necessarily we and I worked with Alex and Chris McCrory and we got to work on the design and really the overall tone of the film it was it was just really a lot of fun welcome welcome to a new world of gods and monsters watching the movie last night I screamed I yelled I was like so I guess mission accomplished right good good that's what we wanted it has humor did you laugh yeah there's a lot of comedy there good yes we want that character comedy I was thrilled by the zero g scene how incredible how amazing was that I was worried about you Tom good I was worried about me were you injured were you hurt were you broken no never get broken really you know when you're doing stunts you get you know you get a little banged up a little bruised but I've never I've never missed a day of work in my life I've never been late a day of my life was there any vomiting on the plane I know luckily I didn't and luckily Annabelle didn't so we you know we were we were good there but the crew in between they were vomiting they were doing it they had their bags out we shot it for two days that scene 64 takes 64 times she did something to me the very essence of evil calls to you now get in it kick her off how does your contract that you have to run in every single movie because you have been running a movie since 1981 I know I know I they just put it in they put it in and they like okay now here's the running scene so I'm just I'm I'm happy to do it because I love to run days that I get to run they're really fun days it takes a monster to defeat a monster last but not least Argentinian fans are going crazy because Top Gun is coming out I already got prepared please I love it like them and for Argentinian fans I didn't get my bomber jacket but could you sign this jacket please my pleasure hold it up you want me to sign it you're going to love me for this it's priceless the one and only the secret to eternal youth what is it just work really hard seven days a week no sleep but just keep going and I feel blessed I get to do what I love you know thank you Tom lovely meeting you thank you lovely chicos quiero saber que me dan por esta campera autografiada por que me dan la ciudad de mexico después de un largo día de trabajo nos presentamos un buen descanso disfrutar compartir con amigos queridos y siempre es lindo llegar a mexico porque la verdad tengo mucha gente que quiero miren lo que es llegar a un lugar y tener amigas y tener gente querida me pasaron a buscar acá estamos ya a últimos minutos en la ciudad de mexico en el reyfe antes de embarcar yo he sido la bendecida de poder estar acá me he sido la bendecida de estar recorriendo el mundo y conocer estas grandes estrellas porque no solo los admiro por sus éxitos sus reconocimientos sus películas sino que también me encanta poder conocer otra faceta una linda calidad humana y una muy bonita energía y se me pasó con tan cruz y me pareció amoroso bueno ojalá hayan disfrutado conmigo nos despedimos desde la ciudad de mexico sigan acá con la programación de ese 5D nos volvemos a encontrar en un nuevo especial de road movie por el mundo con muchas más estrellas muchas más figuras y muchas más cine y películas eso es para vos si me llaman no voy a estar chau 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 Gracias.